Hola, muy buenas. Aquí llegamos otra vez a una nueva edición. Empezamos directamente estas clases desde la distancia. Clases que no nos queda más remedio por la tremenda enfermedad. Mi nombre es Raúl García Domingo. Ahora mismo, por la cuarentena, tenemos que permanecer en casa. Pero eso no quiere decir que al fin y al cabo podamos disfrutar de tantas y tantas obras. Me gustaría poder guiaros y acercaros un poquito precisamente a la obra de Peter Bruegel, el viejo. Toda una saga de pintores surgieron a través de él y que son conocidos como los Bruegel y que muchas veces pasaron un tanto desapercibidos. Quizás borrados bastante por la memoria de los antiguos y primitivos flamencos, esos pintores del siglo XV que dieron un perfeccionismo que muchas veces hicieron tildarle a la obra de los Bruegel precisamente como un poquito más frívola. Una obra que se podría pensar como que no estaría tan dirigida directamente a lo que podríamos encontrar en todo esto. Si tuviéramos que buscar y encontrarnos, los Bruegel son auténticos observadores y cronistas de su tiempo. Me atrevo a titularlo de esta forma porque en muchos de los casos habría que tenerlos y colocarlos directamente dentro de su propia época. Tenemos que tener en cuenta que Peter Bruegel, el viejo, nacido alrededor de 1525, le encontramos en un momento clave, en un momento de esa ruptura de la iglesia cristiana de occidente en dos confesiones. La confesión que nosotros conocemos como reformada o protestante y la confesión católica. Unas diferencias políticas, religiosas, sociales, que van a marcar precisamente también el devenir de la forma de ver y entender el arte, el paisajismo de los holandeses y como buena parte de todo esto se viene reflejando también dentro de la propia pintura. Lo titulo como los Bruegel, entre otras cosas, porque Peter Bruegel, el viejo, es iniciador de toda una importante saga. Una saga que fue continuando, empieza desde el siglo XVI. Podríamos conocer desde Peter Bruegel, el viejo, tendría dos importantes hijos. Uno, Peter Bruegel, el joven, el cual recogió parte de su obra y prácticamente fue el que le dio la fama, puesto que Peter Bruegel, el viejo, principalmente, vivió sobre todo, puesto que tuvo el mecenazgo de un importante financiero de la época. Otro de sus hijos, Jan Bruegel, el viejo, será continuador de su obra, pero dándole nuevos matices. A su vez, es conocido como Jan Bruegel, el viejo, puesto que tuvo un hijo, que también fue pintor de los múltiples que tuvo, porque tuvo 11, y en este caso es Jan Bruegel, el joven, como uno de los más destacados. Aún así, también tuvo una hija, a la cual se casó en esa época directamente con David Teniers, el joven, uniéndose los destinos de los pintores de los Bruegel a la familia de los Teniers, lo cual va cerrando un poco el círculo, ya casi llegando a finales del siglo XVII, Abraham Bruegel prácticamente es quien cierra toda esta saga. Evidentemente es mucho más amplia, pero es una forma para poder entender que es un modelo transversal a lo largo del tiempo y que no fueron innovadores, sino que lo que hicieron fue recoger una idea que transmitieron a lo largo del tiempo, convirtiéndolo en una auténtica marca, en una seña de identidad, lo que podríamos entender como una marca de los Bruegel. Los orígenes, en muchos de los casos, todos le debemos directamente principalmente a Peter Bruegel el Viejo. En el caso de Peter Bruegel el Viejo, se le considera hacia 1525, entre otras cosas, porque no se conoce exactamente la fecha de su nacimiento. Ahora bien, sí se conoce la de su defunción, puesto que hay registros parroquiales. En sus representaciones, casi siempre se le reconoce principalmente por las figuras de los campesinos, escenas de la vida rural, a los cuales parece interrogar de forma permanente para buscar una esencia de la vida. Una esencia de la vida que pertenían y quería buscar. Al igual que todos buscaban la esencia y la verdad, perseguida directamente por ese humanismo, humanismo más de carácter religioso, buscando dentro de los textos. En el caso de Peter Bruegel el Viejo, en muchos de los casos buscó directamente la belleza y la originalidad, el de que tendría que tener la verdad dentro de la gente humilde. ¿Por qué? En este caso de la boda campesina, es muy sencillo. La idea puede parecer una casa casi completamente frívola, viendo como una serie de individuos se divierten con los placeres más banales, comiendo unas simples gachas, cosas sencillas. Pero sin embargo, a lo que se refiere es precisamente a los modelos que a él le interesaban, modelos de comportamiento, comportamiento desinhibido, muchas veces también un poco inducidos por el propio vino, etcétera, y las diferentes bebidas, que les llevaba precisamente a comportarse sin ningún tipo de norma social. Pero es que efectivamente, si se hubiera ido a la boda de un duque, hubiera estado llena de protocolos. La gente no hubiera actuado de manera natural y, sin embargo, por ahí, los campesinos es la esencia de las personas, la esencia de la verdad. Todo esto, al fin y al cabo, va a ser un pintor que inicialmente estuvo dominado precisamente porque su obra estuvo rodeado de una serie de personajes más de carácter y de calado intelectual que entenderse directamente como alguien que pretendía directamente solo vender. Quien va a promocionar su obra será Peter Bruegel, el joven, su hijo. Y esto es lo que le va a permitir precisamente aumentar su conocimiento sobre él. ¿Qué hace Peter Bruegel en muchos de los casos? Vende los propios cuadros de su padre y los promociona. Ahora bien, cuando Peter Bruegel pinta, no pinta simples paisajes, no pinta gente divirtiéndose, pinta alegorías. Y las alegorías siempre tienen algún mensaje escondido. Es el caso de la trampa para pájaros. Como vemos, prácticamente está en un lado, al margen. Vemos que se ha echado directamente un poco de esa simiente, parte que ha caído directamente solo sobre la propia nieve. Y los pájaros vienen a aprovecharla y vienen a comer. Está bajo esa simiente, está directamente ese grano, está colocado. Ahí hay una puerta por encima que se sujeta con un palo que a su vez tiene una cuerda que llega hasta esta ventana. Ahí estará el personaje preparado precisamente para tirar de esa cuerda y atrapar a los pájaros. Una trampa burda, quizás, que nos pueda parecer, pero que es algo relativamente similar a lo que le viene ocurriendo. La idea del mensaje religioso que muchas veces nos viene transmitiendo dentro de lo que nos encontramos. Vemos a un montón de personas jugueteando en un río, un río helado, en el cual patinan alegremente y juegan a un juego conocido como el golf, en el cual se hace un agujero en el hielo y se golpea con un palo para meter directamente en el agujero una piedra o algo similar. Bueno, como podemos encontrar, es un tema que nos recuerda precisamente al propio golf. Ahora bien, ¿qué nos dice que estamos en la misma trampa para pájaros? Porque disfrutamos, nos reímos, pero somos ignorantes de los peligros que esto supone. Hacer un agujero en el hielo supone un peligro. Imaginemos con los medios de la época lo que suponía directamente caerse a un río helado, posiblemente estuviéramos más cercanos a la muerte que a la vida. Y es muchas veces como nos empieza a relatar en estos inocentes paisajes una profundidad mucho mayor, que es lo que pretende contarnos una y otra vez. Todo esto se sobreentiende de una manera fantástica, que es uno de los temas que podríamos tener y poder encontrarnos. Si alrededor, dentro de toda esta saga, lo tendríamos con otra serie de elementos. El segundo hijo, el hijo de Peter Bruegel el viejo, Jan Bruegel el viejo, también siguió la estela, pero con una técnica que podríamos considerar especialmente más innovadora. Va a iniciar directamente con una libertad en sus interpretaciones de los diferentes temas, donde va a ofrecer entre otras cosas un mayor protagonismo de la propia naturaleza. Ese nuevo protagonismo de la naturaleza se va a mostrar también en la herencia que tendrá con Jan Bruegel el joven, que va a hacer un nuevo enriquecimiento de la saga, hasta el punto que mostrará el exotismo de muchos de los propios animales y que le va a llevar. El gran éxito por la venta de los cuadros, la marca reconocida que suponía, también tenía que ver con la adaptación a los tiempos. Tiempos que vienen a correr y a generar, entre otras cosas, aquello que tendría que mostrarnos precisamente con estos jóvenes y sobre todo lo que tendría que contarnos alrededor de todos estos individuos. Tiene que ser el mundo de la gente de Holanda. En Holanda, en momentos en los que existe, entre otras cosas, una serie de cambios importantes. Los cambios son de carácter financiero, son de carácter comercial. El exotismo de lo que viene desde el otro lado del mundo con una nueva nación que prácticamente empieza a dominar los mares gracias a ese comercio y gracias a esas finanzas. De ahí todos estos animales exóticos que terminan concurriendo en el mismo lugar, aunque no deberían. Sin embargo, son ausentes unos a otros y lo que juegan es más precisamente al filtrar esa luz entre las hojas y generar esos locos amoenos, esos lugares ideales donde también tiene cierto memento mori, ¿no? Animales peligrosos y animales exóticos simplemente mezclados. Jan Bruegel, el joven, ahí entre ellos tuvo nada más y nada menos que 11 hijos, de los cuales 5 se dedicaron a la pintura. Jan Peter Bruegel y siguiendo con Abraham Bruegel, pintor de paisajes, bodegones, flores y frutas. Esto que nos puede parecer directamente algo totalmente trivial, era un elemento muy clásico dentro del siglo XVII y que encerraba todo en ideología del barroco, lo que conocemos como el memento mori, recuerda que has de morir, donde se representaban estas naturalezas muertas, como son flores, como son frutas, que antes o después pueden parecer jugosas, sabrosas, bellas, bonitas, pero que todo eso pronto se empieza a estropear y caduca, como la vida, como la belleza, como todo lo que hay a nuestro alrededor y lo que es pasajero, aquello que es tangible, por lo que es intangible e inmaterial para el futuro. Elementos donde este contexto se convertía directamente en una saga de pintores fantástica que se vio alimentada precisamente por una de las tendencias básicas de este nuevo contexto. Aquí podríamos ver a lo que nos encontraríamos precisamente que desde fines del siglo XVI hasta los años 60 del siglo XVII, esta república holandesa va a destacar como una primera potencia mercantil de Europa y para ello no se hace de cualquier forma. Su papel no se limita ni mucho menos a intervenir de manera indirecta en el monopolio comercial español de América. No es simplemente con ese juego. Existían dos grandes compañías, la BIC y la VOC, la compañía de las Indias Orientales, conocida como la VOC, o la compañía de las Indias Occidentales, como la BIC. Cada uno de ellos, esta BIC era más una compañía de carácter pirático, en la cual, simplemente, pues, proporcionando el cierto corsarismo, se atacaba a los galeones españoles. Sin embargo, en la compañía de las Indias Orientales, sí crearon su propio imperio, un imperio comercial que tuvo ahí en la zona de las Molucas, donde estuvo precisamente toda esa zona de ese mundo holandés y que lo que buscaban era una famosa ruta de las especias que suponía un incremento, sobre todo a la llegada a Europa, del precio tremendo que éstas tenían. No olvidemos que, al fin y al cabo, que las especias eran todas aquellas que valían, sobre todo, para la conservación de alimentos. De ahí su importancia y cómo cuatriplicaban directamente su precio antes de llegar. Para eso necesitaban un importante potencial naval. El potencial naval holandés tuvo que ver mucho con todo este estado de cosas que se fue financiado. Los astilleros de esta república trabajaron de manera incansable y dotaron ahí de una impresionante flota. Una flota que además tenía que cubrir una serie de necesidades, creando un barco, el Fluid. El Fluid les permite, es una obra de ingeniería del capitalismo en el siglo XVII. A baratan costes, bajan el precio de los fletes porque está fabricado con maderas ligeras y que requieren una tripulación mucho menos numerosa que un transporte convencional. Toda esta forma de abartamiento de costes, de aprovechamiento de los sistemas, le terminó cerrando un círculo importantísimo con otra serie de elementos, como van a ser precisamente los elementos de carácter financiero con empresas mercantiles que permiten obtener capitales, además de inversiones, explotación comercial de los barcos, etcétera, etcétera. Con todas estas bases, Holanda se convierte en la gran intermediaria del comercio internacional. Los buques holandeses predominaban por el número de principales puertos mercantiles de Europa. Esto, en definitiva, explica la defensa de Holanda realiza de la política de la libertad de mares, frente a lo que es el propio proteccionismo de otras. Tenemos que tener en cuenta que la libertad de los mares, precisamente, fue uno de los elementos básicos que van a hacer en las llamadas actas de navegación inglesas posteriores, basados en todo este juego. Hasta ese momento, todos los mares pertenecían al papa, pero lo que van a crear con esta definición de los mares, van a crear las aguas territoriales y las aguas internacionales, algo que dura hasta la actualidad. Peter Bruegel, ahí, nace en Flandes y de él podríamos tener buena parte de una biografía a la que nos va a mostrar directamente un importante personaje. Peter Bruegel, el viejo, presenta algunas lagunas desde su nacimiento, puesto que hay pocas fuentes escritas alrededor de él. Buena parte de él, lo único que sabemos es que se le relaciona cerca de la localidad o en la propia localidad de Breda, entre 1525 y 1530. Esta diversidad es por la falta de registros. Karel van Mander, que es el principal biógrafo, pero a posteriori, es el que le coloca cerca de Breda, en el pueblo, cuyo nombre tomó para transmitirlo a sus descendientes. Y de ahí es donde se juega con los nombres. Pero claro, existen ciertas dudas, precisamente, con el nombre de los Bruegel o Bruegel, a lo que podría definirse, claro. Porque en Brabante, en la zona septentral, a unos 55 kilómetros de la vía de Breda, pues podríamos encontrar esto. Y otro es el posible nombre que denominaba Hroth, que significa gran, que en este mes de miscelánea terminaría generando los Bruegel. Hoy Klein, que es pequeño, que estaría lo de Bruegel. Entonces, buscando ahí, en ese Brida, ahí donde podríamos ir directamente, que está situado en Limburgo, para que nos hagamos una idea. A lo que se refiere, es que podría estar en la proximidad de Breda, o en la zona de Limburgo. En cualquier caso, al no tener directamente la realidad de saberlo, no nos interesa demasiado. Lo que sí que nos interesa, es lo que sí que podemos comprender, que nace en el mundo complicado del siglo XVI, justo en los Países Bajos, con todos los problemas existentes alrededor. Ahora bien, si no sabemos eso, sí tenemos otra serie de elementos documentales. ¿Y cuándo se sabe más de una persona? Cuando paga impuestos. Lamentablemente, casi siempre, es como nos fichan de una manera más directa. Y así se va a saber. ¿Cuándo lo vamos a empezar a conocer? Pues efectivamente, cuando Llevan Beres y de la mana de Peter Cocker Fanels. Es el personaje que le va a empezar a enseñar y le va a introducir dentro de la importancia de Guilda. La Guilda, para que nos hagamos una idea, es directamente uno de los gremios. El gremio de San Lucas, que en ese momento es un gremio de pintores. Biógrafos posteriores, viendo su obra, muchas veces nos le colocan directamente como una especie de individuo ignorante, destinado casi a la pintura cómica. Esta no es la realidad, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta que pertenecía a un delicado y selecto círculo de personas que estaban rodeados de estudiosos, científicos y gente importante de su país. Su nombre aparecerá siempre mencionado por primera vez ya desde 1551, cuando empieza a pagar directamente en esta zona de los Países Bajos, en ese gremio de pintores de San Lucas. Su maestro lo que le podía recomendar, en definitiva, era directamente que viajase, que viajase y que conociese cosas nuevas. ¿Y dónde debe de ir un pintor? Pues a Italia, previo paso en este caso por Francia. En ese traslado, en 1551, va a llegar directamente, pero curiosamente este viaje largo, que va a dar mucha influencia más en el viaje que en la estancia en Italia, va a ser precisamente uno de los elementos importantes. Para él fue muy importante el paisajismo visto, sobre todo al cruzar los Alpes, como se demuestra precisamente en este tipo de pinturas. ¿Por qué? Porque recordamos que en esta huida a Egipto, esto no parece Egipto, ¿verdad? Y al contrario, lo que sí que nos aparece es un paisaje que nos recuerda a la zona de los Alpes, que no tiene nada que ver precisamente con la época que él vivió directamente, sobre todo toda su vida, en los Países Bajos. Cuando estuvo en Italia, no mostró un interés, por lo que tendría que haber sido lo habitual, no mostrar un auténtico interés, pues lo que podría ser directamente el Coliseo, cosas importantes. Eso es quizás el único edificio que más le llamó la atención. El resto, alejos de impresionarle, no parece hacerle una mella importantísima. Y de hecho continuó viaje, y en uno de estos viajes encontró en Sicilia al viejo maestro Giulio Clovio. Giulio Clovio es un maestro croata, si tuviéramos que ponerle una nacionalidad, aunque en ese momento no estuviera, que desarrolló toda su vida cultural en Italia, siendo maestro de tantos y tantos. Entre ellos, también la propia Sofonisba de Anguizola fue alumna de Giulio Clovio. La característica de Giulio Clovio es que era un miniaturista, y le enseñó un poco prácticamente a los detalles que quería colocar dentro del paisaje, de los elementos, de cosas alrededor, que se fueron transformando directamente en estos nuevos cambios de un nuevo interés. Este nuevo interés tan inusual, tan inusual como importante, se va a convertir directamente en otras obras que también de alguna forma atestiguan el propio viaje. Este viaje se ve de alguna forma atestiguado directamente porque aparecen cosas como combate en el puerto de Nápoles, la escena de la caída de Ícaro, o el suicidio de Saúl, que veremos más adelante en otro. A su vuelta, regresó a Flandes, ya en 1555 y hasta 1566, empezó a establecer una estrecha y muy fecunda relación con el grabador, y a su vez también un prolífico editor de grabados, Jerónimos Koch. Ambos terminaron compartiendo una pasión similar, la que les llevaba directamente a compartir la admiración por el propio Jerónimos Fanecken, más conocido como El Bosco. Y el propio Bruegel, en cierto modo, comprendió y asumió buena parte de todo esto, dibujando muchas de las obras también, y terminaron siendo grabadas también en el taller del propio Jerónimos Koch. Ambos les encantaba precisamente la fina ironía de que encontraban dentro del propio El Bosco. Pero El Bosco siempre tuvo una tremenda severidad en la mirada del mundo, frente a la forma más irónica, a la forma más entretenida y divertida que a lo mejor ellos se encontraron de transmitir. El humor puede ser también un arma, un arma que nos valga precisamente para señalar y para recordarnos precisamente qué hacemos mal, de una forma menos violenta que en ocasiones que señalar los defectos de manera directa pero con un tono grave. En este caso, esta forma inteligente es como lo van a terminar haciendo. Ambos autores es difícil compararlos. La severidad y gravedad de las lecturas del Bosco, siempre leído de izquierda a derecha, donde empieza desde un paraíso y pasa por los pecados que nos dirigen al infierno, tiene una sensación más negativa frente al análisis crítico de la realidad del mundo, que se encuentra más en el mundo reterrenal, en el mundo de la vida campesina, en el mundo del día a día, que es donde busca los ejemplos. No busca un paraíso y un infierno de manera directa, en el caso de Bruegel, como así hacía el Bosco, sino lo que busca, entre otras cosas, es el día a día, en el que ese carpe diem de las personas, como muchas veces, se transforman en elementos que no deberían ser. Para ello, se convirtió en cierto modo en un pequeño erudito del pueblo. Era un hombre muy afable, de buen humor y muy amigo de las fiestas, principalmente campesinas. Karel Van Mander hablaba precisamente de cómo tendía a tener una pequeña forma de estudiar al pueblo y era vistiéndose como la gente común, introduciéndose en las bodas como un invitado más, llevando alguno de los regalos y empezaba a tomar notas de ese comportamiento, de la estética de los invitados, de las formas broncas, y todo esto, en cierto modo, le terminó dando un sobrenombre, conocido como Bruegel el campesino. Este Bruegel el campesino no es que fuera jamás campesino. Él no vio ni conocía prácticamente lo que era un bieldo. Al contrario, era una persona que estuvo muy bien relacionada y principalmente con importantes ambientes culturales. Ambientes culturales que les llevaba a entender también la importancia del pueblo a través de lo que él entendía, sus refranes. Refranes que, como estamos viendo, veremos con uno de ellos, empezamos el próximo día para hacerlo. Y el primero de todos ellos, que yo me gustaría poder relataros, es que no por mucho madrugar amanece más temprano. Así que, para no madrugar en exceso, vamos a cortar aquí este vídeo para poder continuar el próximo día. Y sobre todo, abrir boca con lo que va a ser una de las importantes obras. El análisis que vamos a hacer sobre la capa azul o el cuadro de los proverbios. Algo que va a indicarnos precisamente dónde encontró la propia sabiduría el propio Peter Bruegel el viejo, del cual conoceremos un poquito más el próximo día. Muchas gracias y hasta la próxima entrega. Nos vemos pronto. Un abrazo.